Rápidamente vamos a ver cómo se presentan los pacientes que tienen obstrucción del colon. Entonces tenemos, aquí está el estófago, aquí está el estómago, primera porción del odeno, segunda porción del odeno, tercera porción del odeno, cuarta, J1, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Entonces si tenemos obstrucción del colon, el paciente se va a presentar muy similar a como si tuviera obstrucción del intestino delgado, que es lo que vimos en el video anterior. Pero digamos los síntomas subjetivos van a ser menores y los datos o signos objetivos van a ser mayores. O sea, los síntomas subjetivos me refiero a que el paciente va a tener náusea, vómito, sí puede tener náusea o vómito, pero es mucho más frecuente en la obstrucción del intestino delgado que en la del colon y es mínima, es mínima, no es tan severa como en la obstrucción del intestino delgado y no siempre está presente. También pueden tener dolor, dolor a la palpación del abdomen, pero no tanto como en pacientes que vienen con la obstrucción del intestino delgado. Y la que sí van a tener mucho más que en los pacientes que vienen con la obstrucción del intestino delgado es la distensión abdominal. Esos pacientes van a tener mucha más distensión abdominal que en los pacientes que tienen la obstrucción del intestino delgado. Y a la auscultación va a ser lo mismo. A la auscultación vamos a tener ruidos, ruidos como agudos, como chillones, así muy fuerte, muy fuerte, y si continúa, continúa, continúa la obstrucción, finalmente ya no vamos a escuchar los ruidos intestinales. Entonces, digamos, es presentación igual que en los pacientes con obstrucción intestinal del intestino delgado, solo que los síntomas objetivos menos y la objetividad que es la distensión, porque esta pues en menor o mayor grado la podemos medir o la podemos observar, esa va a estar más marcada. Entonces, náusea, vómito, dolor abdominal, dolor a la palpación, el dolor abdominal también es dolor tipo como un calambre, dolor como calambre, vamos a escuchar ruidos, ruidos intestinales altos, chillones, y si progresa van a desaparecer, y estos pacientes están muy, pero muy distendidos. Entonces, si el paciente ya viene con perforación, o sea que se ha perforado el colon, entonces ya va a venir con fiebre, fiebre, y con signos y datos de choque hipovolémico, en parte, y si se llega a infectar el peritorio, como probablemente sí, porque el colon contiene muchas bacterias, pues puede venir con choque séptico. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.